Este jueves 27 de febrero se realizará en la plazoleta Luis Pinilla un evento cultural que busca integrar a toda la comunidad en general en pro de fomentar y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad. Este 27 de febrero se celebra el día de la ley estatutaria 1618 firmada en el 2013 y hemos querido hacer como acto simbólico en nuestro municipio una divulgación en cuanto a lo que tiene que ver con la ley. Y de una vez estamos activándonos a nivel nacional a esta celebración. Hemos invitado a todo el colectivo de las organizaciones, a las entidades, en este caso a todo el que quiera hacer partícipe de ayudarnos a que la inclusión sea un compromiso de todos. En este evento se llevará a cabo un acto simbólico que tiene como objetivo juntar varias piezas que dejarán un mensaje significativo a los participantes que hagan presencia en la plazoleta Luis Pinilla este jueves. Desde las 8 de la mañana invitamos a toda la población barranqueña, empresarios, estudiantes, también entidades del estado y comunidad general a que participen de este evento donde reconfirmamos la importancia de la población con discapacidad por la celebración de los 7 años. Es un acto cultural en donde hacemos incidencia a la población con discapacidad en todos los estamentos de nuestro territorio para que se genere una reflexión sobre la posibilidad que tienen las personas con discapacidad y sobre sus capacidades a través de esta ley 16-18 que cumple ya 7 años de haber sido creada en nuestro país. Esta iniciativa es liderada por Fundamiser en el marco de la celebración de la ley 16-18 de discapacidad que busca conmemorar los derechos de las personas con discapacidad en el distrito.